Muchísimas gracias compañeros. Me encuentro en la casa de la provincia, del Consejo Provincial del Azuay, donde realmente uno se queda admirado por la gran cantidad de generosidad del pueblo azuayo hacia sus hermanos que están hoy dolidos. Pero para justamente contarnos qué nomás se está recibiendo, estamos con doña Cecilia Alvarado, pues ella es la vice-prefecta. ¿Qué nomás se está recibiendo de tanta generosidad cuencando? Bueno, efectivamente desde la noche de ayer, cuando nos enteramos de la tragedia, activamos dos puntos como gobierno provincial, adicionalmente hoy día ya se han activado otros, aquí estamos en la casa de la provincia, tenemos el banco de alimentos en Turi, como se puede ver, tenemos los donativos en ropa, ropa para todas las edades, hombres, mujeres, niños, la entrega pues empieza por esta clasificación, todo el personal del gobierno provincial está apoyando, tenemos insumos de limpieza, es vital y en esto sí les pedimos muchísima colaboración, sobre todo pañales, toallitas húmedas, lo que tiene que ver con artículos de higiene femenina, de higiene personal, seguimos con clasificación de ropa, tenemos y por supuesto alimentos, ¿no? Alimentos, estamos teniendo énfasis en el agua, en este momento hemos despachado ya cajas de alimentos que estaban listas para poder mandar a nuestro banco de alimentos en Turi y seguir armando los kits que se están organizando listos para trasladarse a Manaví. Claro, usted ha dicho, se han ido bucetas y todo, ¿no? Esto es, porque aquí no queparía si podemos mostrar lo que ha hecho al pueblo Azuaya. Así es, digamos que aquí estamos recibiendo en el centro de la ciudad, de aquí se clasifica y se manda al banco de alimentos en Turi en donde estamos organizando los kits, los kits completos en donde esperamos pues organizarlos de una manera en la que sean listos ya para la entrega, son kits numerados, sellados, identificados para que puedan llevarse ya hacia la provincia de Manaví. Doña Cecilia, finalmente orgullosa de esta bondad y esta generación del pueblo Cuencano que no es la primera vez. Contenta de la reacción de la gente y sin embargo motivando a que lo hagamos y lo hagamos cada vez más. Si nosotros fuésemos la provincia que hoy día estaría enterrando a nuestros hijos, esperaríamos que todo el Ecuador se solidarice. Así es que con Manaví, con Esmeraldas, con todas las familias que hoy día viven una tragedia, el pueblo de la Azuaya se está haciendo presente y esperamos entregarles este contingente que es parte de nuestro cariño también hacia nuestros hermanos. Esto no es una muestra, es inmensa la cantidad que se está recibiendo y es del apoyo y del corazón de todos los cuencanos y azuayos. Compañeros, ustedes continúan en estudio. Adelante. Gracias Francisco por la información que nos está brindando en este momento.